¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está eso? Vamos a hacer un viaje, vamos a hacer un viaje con distintos países. Tenemos la necesidad de tener un tiquete y viajar por acá. No tengo el dinero, no hace falta. Desde aquí nos vamos a trasladar directamente a Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Panamá, Brasil y España. Estamos en España. ¡Vayan a decir un aplauso! ¡España! ¿Cómo te quiero, España? Pero no antes sin comenzar de donde vienen estos tambores. Estos tambores vienen de África. África es lo que ha dado mucho, 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 mucho. Todo esto es ritmo, tonalidades. Ahí está, ahí está. Lo digo, Fabián. Él me pidió que le grabáramos.